...a la distruta y llamé a la estación que me informaré que queramos encontrada para el mundo de viajar al portar de Chacalcha, de Chacalcha de Tren en el portar de Chacalcha, de Chacalcha de Tren no puedo ir por viajar hasta la rama sin él a las ocho menos cuarto de temprano me encontraba en la estación de San Andrés cuando me di cuenta de que no he regresado y me la ropa con peso y que no puedo volver al portar de Chacalcha, de Chacalcha de Tren en el portar de Chacalcha, de Chacalcha de Tren al portar de Chacalcha, de Chacalcha de Tren no podemos viajar hasta la rama sin él que alguien pueda resolver nada importante más de un año y seguimos sin el tren en el bus que nos han puesto no hay retrete que el año de marido necesito ir en el tren al portar de Chacalcha, de Chacalcha de Tren que más difíciles viajar cuando no tenemos tren al portar de Chacalcha, de Chacalcha de Tren no podemos viajar hasta la rama sin él al portar de Chacalcha, de Chacalcha de Tren ¡Shit! al portar de Chacalcha de Tren El tren es vida. El tren es vida. El tren es düny Hispola. Más horarios, mas fragancias. El tren es inacibberg. El tren eskuilla. ¡Urcullo! ¡Revilla! ¡Ren que no se humilla! ¡El tren es fundamental! ¡El tren es fundamental! ¡Más regionales! ¡Más regionales! ¡Más regionales! ¡Más regionales! ¡El chacachá de tren! ¡El chacachá de tren! No podemos bajar esta guerra fácil Uncullu, revilla, refe nos humilla Uncullu, revilla, refe nos humilla Queremos más frecuencias Tren sin incidencias Queremos más frecuencias Tren sin incidencias Queremos más frecuencias Menos aves, no refe nos humilla Menos aves, no refe nos humilla Tren sin incidencias Queremos más frecuencias 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 El tren es fundamental. Más horarios, más frecuencia. 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 Menos aves, más regionales. Un domingo de mañana yo esperaba de escaparme hasta Carranza a disfrutar y llamé a la estación que me informará con corales yo contaba para intentar viajar al compás de Chacalcha, de Chacalcha del tren. En Cacalcha del tren, pronto no tenemos tren. Al compás de Chacalcha, de Chacalcha del tren, no puedo viajar a Chacalcha del tren. A las ocho menos cuarto muy temprano me encontraba en la estación de Santander cuando me di cuenta de que no he regreso y me la rompa con peso y que no puedo volver. Al compás de Chacalcha, de Chacalcha del tren, tenemos que ir a viajar cuando no tenemos tren. Al compás de Chacalcha, de Chacalcha del tren, no podemos viajar hasta Carranza sin él. No hay quien pueda resolver nada importante, más de un año que seguimos sin el tren. En el bus que nos han puesto no hay retrete y además yo me mareo, necesito ir en el tren. Al compás de Chacalcha, de Chacalcha del tren, que fastidio es viajar cuando no tenemos tren. Al compás de Chacalcha, de Chacalcha del tren, no podemos viajar hasta Carranza sin él. Le echan culpa a la pandemia del abuso porque el caso es que seguimos sin el tren. Las alertas sanitaria han levantado, pero lo que sí está claro es que no aparece el tren. Al compás de Chacalcha, de Chacalcha del tren, que fastidio es viajar cuando no tenemos tren. Al compás de Chacalcha, de Chacalcha del tren, no tenemos viajar hasta Carranza sin él. Al compás de Chacalcha, de Chacalcha del tren, que fastidio es viajar cuando no tenemos tren. Al compás de Chacalcha, de Chacalcha del tren, no tenemos viajar hasta Carranza sin él. Erika, Erika, por favor. Erika. Erika, que te están llamando. Que nos espera el tren a la rosa. Urcullu, Rebella, más compromiso y menos de puntillas. Urcullu, Rebella, más compromiso y menos de puntillas. Gracias. 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 Gracias.